Señoras y señores, por primera vez en la radio argentina, por primera vez en un medio radial de la República Argentina, estamos en comunicación directa con los Estados Unidos, estamos en comunicación directa con Guido Antonini Wilson, que está del otro lado del teléfono. Guido, muchas gracias por atendernos. Juan Cruzán, te saluda. ¿Qué hora es en este momento, Guido? 7.07 de la mañana. 7 de la mañana, una hora menos que en Buenos Aires. Bueno, primero y principal, Guido, muchas gracias por atendernos. Alejandro, en realidad, creo que de acuerdo a todas las investigaciones que hice, te llaman Alejandro, ¿no? Te llaman Alejandro. Claro, es más, me acuerdo que en algún momento en las conversaciones que hemos tenido, siempre decías que te llamaba la atención, que todos los medios te llamaban, te decían Guido y a ti nunca te dicen Guido. Nunca, nunca, nadie me dijo. La gente que me conoce siempre me decía Alejandro, mis amigos, mi familia, me llamo Guido, es correcto que me digan Guido, pero nunca lucé, nunca lucé. ¿En qué momento actualmente? ¿A qué se dedica Antonio Wilson? ¿Qué hace su vida Antonio Wilson cuatro años después de ese fatídico, digo fatídico por todo lo que generó a nivel bilateral, no? Y quizás también fatídico para lo que fue tu vida después, ¿no? Pero, ¿cómo es la vida de Alejandro Antonini Wilson hoy? Bueno, me dedico a mi familia, que tanto sufrió Néstor, no tengo ninguna actividad comercial, por supuesto, después de lo que pasó y después de lo que me convertí, creo que en algo así como una persona radiactiva, el problema es que mucha gente de dinero involucrada directa o indirectamente con el gobierno no quiere sacarse una foto conmigo porque teme represalias ante el gobierno, ¿no? Y entonces, ha sido muy difícil para mí, porque es lo que yo hice en toda mi vida, yo he sido un comerciante, la gente me tildó de algo que no era, lo que pasa es que queda pegado lo que sucedió, todo el maletín, pero la gente no va atrás, porque si fuese y investigaran, fueran a Venezuela o vinieran, dirán quién en realidad era yo, y por eso es que si yo hubiese sido aquel bicho que la gente, que la gente decía que era, pues no, yo no hubiese tomado el camino que tomé, que fue anunciar que me estaban coaccionando para que asumiera algo que no era mío, pero bueno, ya es pasado, yo no quiero como volver a eso, yo lo quiero reinventar, tú me preguntaste, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy tratando de reinventarme, no sé, algo nuevo trataré de hacer o estar haciendo, aparte estoy dedicando mi tiempo a escribir el libro. Ah, ¿estás escribiendo un libro de todo lo que pasó? Estoy escribiendo un libro, sí, estoy escribiendo un libro y más en la parte personal, qué viví, qué me pasó, qué sentí, qué a mi opinión de lo que estaba sucediendo y no lo que sucedió, qué pensé de la gente que estaba involucrada, tú sabes, un poquito más, no explicar tanto lo que sucedió, sino lo que sentí, porque lo que sucedió creo que es fácil verlo, está en papeles de la corte, está en juicios, está en transiciones, hay que volver más a lo mismo, la gente me dice, pero dilo, 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 pero si ya está dicho, ya se repitió en cuatro años y hay documentos que lo amparen, pero se ve que la gente o es floja y no lo digo por mal, sino que así somos todos, yo también, los seres humanos, entonces ya me di cuenta, entonces lo voy a decir como yo, como lo que sentió Anthony Wilson y a ver si, tú sabes, si saco un poco más de mi verdad, y de la verdad de lo que sucedió, más de mis sentimientos y la verdad, diría yo. Alejandro Francisco Franquino, te saludo, muchas gracias por atendernos. Mucho gusto, ¿cómo está? Antonini, recién se reconoció como una persona radioactiva de alguna manera y también como un bicho, obviamente, metafóricamente, ¿no? ¿Qué perdió después del episodio que ocurrió aquí con la valija? ¿Qué perdió desde lo afectivo? Bueno, de lo afectivo aprendí mucho, de lo afectivo aprendí que la familia es lo que más vale en la vida, que algunos amigos, que tú pensabas que eran tus amigos, no lo son. A eso me refería, sí. Se alejó mucha gente. Muchísima gente se alejó, sobre todo la gente que tú pensabas, que viajaste, que corriste, que gente que te traicionó por dinero, que vendió su alma por dinero. Gente que tú no conociste, que no tenían nada, y gente que sí, que se creían mucho, pero definitivamente gente que prefirió el camino al dinero, al camino de la amistad. Y luego, y luego en el camino he hecho muy pocas, no voy a decir que muchas, creo que sobran los dedos de una mano. He hecho algunos nuevos amigos que espero conservar, y sí, tengo unos amigos que nunca traté bien o que nunca, no traté mal, pero nunca le hice caso porque no eran gente de poder o no eran gente de dinero. Y aprendí que, bueno, aprendí que estos golpes en la vida a veces son, lo hacen ver a uno en la vida de una forma diferente. Por supuesto, también tengo amigos del pasado que sí estaban conmigo y que sí los entendía, estaban bajo las cortinas, como se dice, y me dieron unos consejos muy sabios. Bueno, aprendí, aprendí mucho, creo que yo me siento que como persona, al amor soy una mejor persona, eso gané de lo que sucedió, lo que perdí. Bueno, mi forma de vivir, mi forma de dejarme la vida ya no está económicamente destruido. ¿Qué significa destruido? Bueno, perdí todos mis ingresos, me tuve que dejarme en macarrota, por la misma razón, no tengo ingresos desde que sucedió lo que sucedió. ¿Qué te puedo decir? No ha sido fácil. Actualmente, Alejandro, la que mantiene tu familia es tu mujer, ¿no? Tu esposa. Es mi esposa, sí. ¿Cómo es un día de Antonini Wilson? Bueno, ha sido bastante irritado. No, yo no he dejado de tener sustos todavía, porque todavía uno de los acusados, que era amigo mío, por venganza, me siguió, primero creo que por estrategia, me siguió en las cortes civiles diciendo que yo lo había robado, lo cual no fue así, nunca fue así, y fue una estrategia, creo que en su defensa, para tratar de torcer el juicio, decir que yo había ido a Argentina, era un plan maestro, y fui con una maleta para poder, después, que él lo metiera en preso y yo robarle todo lo que tenía. Alejandro, usted está haciendo referencia a Franklin Duran, uno de los que terminó declarado culpable, reconocido culpable por la justicia norteamericana, de intentarlo convencer a usted, o al menos de presionarlo, para que usted admita la valija como suya, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Eso es así. Y bueno, me siguió en la corte civil, ahí, bueno, después de lo que gasté en el problema criminal, pues contra los dos estados, que era Argentina y Venezuela, que querían que yo hiciera lo que hiciera, sobre todo Venezuela, este, bueno, ahí gasté una fortuna, y sin ingresos, luego este juicio civil, que duró incluso después que él fue sentenciado, él siguió, y entonces él peleó su cosa en la corte de apelaciones, perdió también, bueno, me quedé sin dinero y tuve que declararme en bancarrota, entonces ahora, todavía en bancarrota, él ha seguido diciendo que no es así, que yo le debo, que no, entonces al final, ya no le debo, sino las costas de los abogados, y una suma, y una suma como que ridícula, porque él gastó a los dos de la fortuna para enterrarme, y reclamó una tontería, o sea, es una venganza, o es un plan, porque tú sabes, de todo, he entendido también todo esto, que no todo lo que uno ve en la cara, hay siempre un gran plan, este, de hecho, él por vernos como persona, ha dicho que se quiere, dijo, escribió dos cartas públicas a Chávez, que él estaba esperando volver a Venezuela, y pelear por Venezuela, y pelear por la Nueva América Latina, y pelear por todas esas cosas, y ahora no se quiere ir a Venezuela, ahora está peleando Estados Unidos con los deportes, porque a lo mejor quién sabe qué es, estará argumentando, y se quiere ir a un tercer país, entonces no todo es lo que tú veas, siempre sabes, tiene un plan detrás de la manga, siempre es dinero, porque siempre esa mucha plata que le paguen a alguien, y esa es otra parte que aprendí, que eso es mentira, que estos nuevos políticos están con el pueblo, todo es para ver cómo se hacen más, como dicen ustedes, más grosos, más grandes en dinero, más poderosos en dinero, no tienen un fin, son como estos ultramillonarios que no entiendo por qué tienen que tener tanto dinero, y eso es lo que están haciendo, se están llenando, y el pueblo tonto, como le dan dos casitas, le regalan algo, y por Dios, no estoy ofendiendo a nadie, lo que estoy diciendo es que es la naturaleza de nosotros los seres humanos, y cuando nos regalan algo, decimos, bueno, ese es el bueno, no es el malo, nunca nos paramos a ver quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? A ver, Antonín, desde agosto del 2007, cuando sucede el hecho de la famosa valija en Aeroparque hasta el día de la fecha, se han dicho muchas cosas, tal vez es muy difícil la pregunta que le voy a hacer, o tal vez es muy difícil resumir la pregunta que le voy a hacer, ¿cómo le explicaría en pocos segundos o en pocos minutos a alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, esa es la parte que es complicada, mucha gente no ha viajado en avión privado en su vida, otros sí lo han hecho, y muchos no han viajado en avión privado con gente poderosa de política, no gente poderosa de dinero. Yo fui de los pocos afortunados de esta vida, o de este mundo, por muchas razones, por los negocios que hacía. Yo nunca, nunca fui ni parado ni demorado en una aduana por nadie, y no por nada, primero, ningún político, ninguna gente que esté haciendo negocios, lleva algo, ni siquiera me tiene un rollo, porque cualquier cosa que tú estés haciendo en ese contrabando, si es que esa era tu vida, es una tontería con respecto a los negocios que tú estás haciendo. Entonces, llegamos a la Argentina. ¿Qué negocios tenía, Alejandro, para ponernos más todavía sobre la mesa? Yo le vendía a personas que contrataban, yo no directamente del gobierno nacional, piezas y partes para la industria petrolera. Ah, está, perfecto. Y en el 2006 estaba haciendo un negocio de casas con Venezuela, exportadas de Uruguay. Fue un intermediario en ese negocio. Fue una gente que se portó muy bien, ¿me entiendes? Sí, eran casas prefabricadas. Sí, correcto. Este negocio era que la gente de PDVSA, por las otras relaciones, por las relaciones de venta, por las relaciones de otra gente, por las relaciones mías, me dijeron, oye, ¿por qué no vendes tú estos tubos de gas? Fue cuando yo conocía, primeras de mi vida, que había conocido a este criminal de Claudio Huberti. Lo conozco, creo que uno o dos meses antes de llegar a, ¿cómo se llama?, del vuelo fatídico este, y no me gustó, pero esta gente de ese seguimiento me tiene que ser temido de él, porque él es el tercer hombre de Argentina, que no sé qué, que nosotros le pagamos todo a Argentina, que Argentina se lleva todo y ni siquiera nos compran las cosas a nosotros. Y le digo, bueno, pero ustedes le dan la plata y le compran lo que ustedes quieran. Me dice, sí, sí, pero eso no es correcto, porque ellos, hasta en los proyectos mandan ellos, necesitamos que te metas en el medio. Y bueno, yo digo un sí, porque no quería manchar los otros negocios, o que me demoraran los otros negocios. Y acepto lo conocer, lo voy a conocer, no me gustó el hombre, me pareció... Claudio Huberti. Sí, Claudio Huberti, me pareció un come M, y me dio muy mala espina. Bueno, bueno, después en Caracas el hombre llega una vez, yo estoy en Caracas, no voy a Argentina, y me dice, bueno, estamos con él, queremos que vengas a almorzar. Cualquier negocio, perdón que interrumpa, es decir, cualquier negocio que había que hacer de Venezuela con Argentina, sí o sí había que hablar con Claudio Huberti. Ese era, eso fue lo que a mí se me dijo. Y eso es lo que después, ya lo conocí en Argentina, ya pregunté en Caracas, sonaba. Si no está el hombre en el medio, no logra vender ni un lápiz. Bueno, entonces llego, para hacer resumirlo, llegamos a la Argentina, ellos se bajan del avión, se van por otro lado, dejan a la gente PDVSA y al hijo de Huberti en el tarmac conmigo, en la pista, nos busco un autobús, llegamos a la terminal, llega un auto de maletas, yo veo mi maleta, la agarro, me la quita uno de los choferes de Huberti, que le da dos besos, que yo entiendo, ustedes se besan, pero no vi dos, o sea, no como los europeos, dos besos, pero bueno, tú sabes, era como... No, aquí se acostumbra un beso. ...más viviendo a Estados Unidos. Sí, pero... Le dio dos besos, le dio dos besos, como los mafiosos, le dio dos besos, es que el tipo me quitó la maleta, la mía, la mete caro, yo bajo y veo que es un peucho donde la meten, quería ver dónde estaba mi maleta, llega otro auto en la maleta, y yo estaba en ese momento hablando con Victoria, Beresiu, y me voy a la puerta, al rato ya entra a dar con... Le digo a Huberti qué le pasaba, que estaba muy callado, y me dice, no, 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 oye, quería pedirte un favor ahora, no me dice nada, y al rato viene Victoria, al rato, un minuto, esto es muy rápido, me dice que si la puedo llevar con una maleta, voy, y la única maleta que queda está en la cinta transportadora, la jalo, esto es todo, cuando la tomo en la mano, viene la maestra y me dice, la pone aquí, claro, la pongo encima de una mesa... La maestra era de aduana, era el agente de la aduana. Sí, tengo entendido que sí. Bueno, él firmó, como eso en el recibo ese, el recibo que se hizo, él le hizo, no, no, habla usted, el que no es mío, no, tiene que hablar, no, volteó a ver a Huberti y no dice nada, cuando la abren y veo el dinero, me molesto, y veo a Huberti, el tipo hace un gesto con la cara, como que no, como que eso no es de él, se hizo, no sé. Como, como, perdón, que, como que no era de él, como que no era de él, ajá. Que no era de él, hizo un gesto como no era de él, o como que él no sabía nada, perdón, como que, bueno, no sé, que no sabes tú, como sé yo, algo así. Ah, bueno, y les comento, esa no fue la única maleta que yo ayudé a pasar, no sé qué victoria me llamó, esa fue la segunda maleta, porque yo pasé la mía, una maleta grande, otra, otra maleta, de otra persona, y esa fue la tercera que quedaba, o sea, yo ayudé como que a sacarlas a los autos, que en un espacio cortísimo, o muy chiquito, y bueno, eso es todo, apareció la maleta, yo no sé de qué pensar, todo el mundo se empezó a mover, todo el mundo se vino a mi lado, al rato me jala el copiloto o el piloto, y en la mastra, a un cuartico para decirme cómo arreglábamos eso, y yo decía, no, pero aquí hay ocho personas en el avión, hablen con ellos, ¿cómo que cómo arreglan con eso? ¿A qué se refiere con cómo arreglamos con esto? Bueno, exactamente. ¿Hay una intencionalidad? Claro, el piloto me dice, si yo hubiese sabido que eso está aquí, yo lo hubiese arreglado, y yo le digo, pero eres tonto o te haces el tonto, o sea, eso tiene que haber dicho el dueño de esto, no yo, ¿cómo me preguntas tú eso a mí? ¿Quedaba alguien de, quedaba, en ese momento quedaba alguien del avión, Beresiu, Guberti, Espinosa? Estaban todos, estaban todos, hasta que ellos me jalan a un pasillo, a un pasillo, creo que por donde estaba la gente de inmigración, no de estaduana, porque eso es todo muy pequeño, pero un pasillo con vidrios. Cuando yo salgo molesto a buscar a estas personas, el último que estaba saliendo de la puerta, porque ya era, era, búscate, y le digo, Daniel, y él se para y me dice, ¿qué pasó, jefe? Y los interocupados, no sé qué, y la maestra dice, bueno, paren los autos, que tengo que revisar el resto de las maestras, pero lo dice así con una voz, no de mando, sino como que, párenlo, pero no los paren, los autos se fueron, todo el mundo se fue, y yo me quedé solo con Daniel. Y ahí, bueno, se desenvolvió todo, pues ahí pasó lo que se ha contado mil veces, que es que no estudio, el precio es tuyo, pero si dice que estudio, te puedes ir, si no, no te puedes ir, y bueno, de ahí, como yo hice que no era mía, me llevan al aeropuerto más grande, donde llega el público general. Sí, ese hizo. Y allá a las seis de la mañana, que creo que este cuento es muy largo ya, accedí a, accedí a, que fue la desgracia, accedí a firmar, pero yo estaba seguro que si no firmaba... Claro, eso lo quería preguntar, ¿quién es el que presiona ahí, o quiénes son los que presionan ahí, como usted dice que lo presionaron, para que usted firme esa declaración? Una señora que primero quería hacer como mi tía, muy buena gente, que después me entendí que era la jefa, la segunda, la más importante, que firmó el acto, una señora chiquita, pequeña, medio gordita, y el jefe, el jefe que después me dijo que era el abogado, que me ayudaba, que me dio su tarjeta de abogado, ellos fueron, que me dijeron, si tú, pues yo decía, esto no es mío, y ella me apretó un día, un momento, el brazo duro y me dice, che, yo vine aquí a ayudar, con irme, te dejo que te coman esta gente, así que haces lo que yo te digo, o si no, te va a ir muy mal. A mí, yo estoy mandado de muy arriba a ayudarte, tú verás. Y me di cuenta que era la gran jefa, y entonces ellos tenían un acta esta, la otra gente, que es esos actos ya preimpresos, que decía, artículo tal, cualquier infracción que tú estés cometiendo, es como un papel... ¿Una infracción aduanera? Este rompe este papel, y hace un papel a mano, muy como de mentira, y me dice, mira, para que todas las que ni siquiera, esto es legal, esto es un papel que estamos haciendo aquí, para que los demás crean que estamos haciendo algo. Y mentira, todo mentira, todo mentira. En el sentido de que yo les decía, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Y bueno, porque las desgracias, porque yo nunca he ido a firmar eso, y además, si yo no firmaba, yo no me iba de ahí. Yo creo que si yo no firmaba, yo estaba con mis niños en ese momento, que si yo no firmaba, yo no salía de ahí. Lo que no se entiende, Antonini, es con la impunidad que se manejaban, digamos, si a ustedes en un momento dado le dijeron si hubiéramos sabido de esto, lo arreglábamos, creo que esas fueron sus palabras, y aparte pasaron otras valijas, que bueno, creo que no hace falta ni que hablemos que había en las otras valijas, ¿no? O sea, es evidente que había en las otras valijas. Eso, eso, ahí da el pie... Pero ahora, antes de que Juan Cruz le pregunte eso, lo que me extraña es que no hayan arreglado. Bueno, porque yo me molesté mucho. Yo le digo, ahora, si yo me paro y arreglo, es que yo no lo entendí. Escúchame, era muy extraño, es lo que tú no entiendes. No, no, y son muy pocos minutos, en eso es... Bueno, eso, Juan, pero lo que no tiene mucha gente. Yo nunca vi eso, no sé si me entiendes, yo nunca vi eso. Claro. O sea, en un aeropuerto privado donde están chiquitos, donde no hay gente, acuérdate, eres tú como el sencillario, ¿no? No hay gente pegando, no hay gente que nos fila. Yo nunca entendí que hiciera algo tan complicado, porque las cosas... Yo decía, no, yo quería, estamos ocho, ocho somos responsables de esto. Alguien tiene que decirle quién es. Porque yo pregunto algo, ¿qué hubiese pasado si eso no era dinero, si eso era una valida full de droga? Claro. Yo decía, o esto es una broma, o esto es una mafioso. Yo pensaba, en segundos, yo pensaba en muchas cosas, yo pensaba, puede ser una broma, puede ser, ¿qué es esto? Y no me gustaba, yo decía, si es una broma, esta gente está equivocada, este mafioso de mierda está equivocado. O sea, yo no soy esta gente. Y yo salí como a confrontarlo. Y ahí es donde me da cuenta cuando se van, que dije, mierda. O sea, te sientes como cuando, no sé si a ti nunca me han robado en la calle, a mí sí me han robado, me han robado en Caracas, ¿sabes? Sí, me han robado. Te sientes, te sientes, te sientes, de verdad, coño, impotente. Y eso fue lo que sucedió. Yo estoy con mucho miedo, yo dije, ¿qué hago yo? ¿Tiene el inicio aquí, aquí, Argentina? Y yo no tenía nada que hacer. Y empiezas tú como a reclamarte, ¿por qué dijiste que sí? ¿Por qué te montaste en el avión esta gente? Y después dice, bueno, empiezas a pensar, bueno, tú eres el único desechable aquí. Todos son funcionarios, todos son empleados. Si algo pasa, es el tipo este. Yo digo, nada, y fíjate, lo que mi mente dijo, eso fue lo que pasó. Porque estos tipos trataron de, cuando me, mira, si yo no me vengo de Estados Unidos, o estuviesen muertos, o quizás lo hubiesen arreglado. Yo me vengo de Estados Unidos, y ahí fue, me todo reventó. Se volvieron locos, mandaron gente. Si yo no me fuese a Estados Unidos, me parece que si yo no me hubiera ido a Estados Unidos, se estuviera muerto o... Bueno, otra cosa que quiero aclarar, sí. Otra cosa que quiero, sí, yo pienso que sí. Otra cosa que quiero aclarar, yo nunca, nunca me escape. Yo salí por la puerta grande, señores, ¿sabes? Eso que le dé claro el pueblo de Argentina, yo nunca me he escapado, yo no me fui huyendo, yo me fui molesto. Yo llamé incluso a Diego casi como me estaba montando el avión. Y le dije, Diego, me voy. Ustedes, tú eres un coño de madre. Disculpeme, yo sé que estamos en arraigo, disculpa. No, 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 tranquilo. Este... porque yo le dije, tú me montaste en este avión. Y eres tan poco padre que montaste a tu hijo. Y me voy, ¿sabes? Sí, 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 sí. Por Dios, llamé a un hombre poderosísimo. Él llamaba al teléfono, llamaba al presidente y me hubiesen parado, ¿sabes? No sé si me entiendes. O sea, yo avise a cuatro vientos que me iba. A Victoria Belézio le dije que me iba, ¿sabes? Y no me fui, me fui a Uruguay. En Uruguay esperé, en Uruguay me aprecieron refinerías, me aprecieron la vida, me aprecieron mentiras. Mentiras, porque yo decía, pero si es el día domingo, que bancaremos hasta la muerte. Bueno, ya creo que eso se venció. ¿Quién le dijo lo bancaremos hasta la muerte? Huberti estaba hablando con el presidente, del momento. Con Kirchner. El presidente le dijo eso, pero repitió. Sería mentira y quiero aclararlo, que yo lo escuché del disjunto, no lo escuché. Él sí está hablando con él, porque en un momento lo puso como speakerphone y era la voz del hombre. O sea, Huberti, claro, Huberti está hablando por teléfono. Con Kirchner puso el teléfono en altavoz y es cuando usted escucha que Kirchner dice que lo va a bancar hasta... No, no. No, no. Escuché una parte de la conversación. Después, él cierra el teléfono y me dice, así como, estás en las grandes, che, dice que eres un toro, que tiene las bolas, los cojones, los grandes. No sé qué fue lo que dijo. Y fue Huberti que me dice que el presidente dice eso. O sea, hay que aclarar las cosas como son. No quiero hacerse una novela. No quiero hacerse una novela. Y a partir de ahí, Alejandro, a partir de esa conversación, ¿cuándo usted se entera o al menos cuándo tiene la primera sospecha de que en ese avión venían más valijas con dinero? Cuando este domingo, después de esa conversación con Huberti, caminamos hasta el hotel, hasta el hotel donde yo me estaba quedando, con Daniel. Y Huberti me decía que no debía decirle nada a Diego, Diego Cate, porque se acababa ellos lo que estaban dando. Y yo le decía, pero ¿cómo no lo voy a decir si es mi amigo? ¿Cómo no lo voy a decir si es mi amigo? Y este es su hijo. Y gritaba el hijo atrás. O gritaba, no, o saltaba como un conejito. Jefe, jefe. No, no le podemos decir nada a Diego. No le podemos decir nada a Diego. Entonces se veía que Claudio, antes previamente de hablar conmigo, habló con él, le hizo un briefing, porque él quería convencerme. Porque ellos me conocían, ¿entiendes? Entonces llegamos al hotel y yo decía, pero ¿por qué este no quiere que Diego sepa nada? Yo tenía una copia de lo que me dieron en la urbana. Cuando llego al hotel y me dice, tipo, ¿por qué no llegaba con el presidente? Le pregunto, con el presidente Chávez. Y me dice, no, no he llegado. Bueno, yo estoy en el hotel, yo no he dormido todavía y es domingo en la noche. Y recibo una llamada del asistente de Diego y me dice, ¿dónde están? Y le digo, ¿cómo se llama el hotel? Bueno, no recuerdo el nombre, disculpen. El otro no me estaba llegando, ahora recordaré. Y mira, Diego llegó en la tarde y nos está esperando. Y yo digo, ¿cómo? Y ahí fue donde yo dije, algo está mal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me mienten que Diego no está? Era el hotel Sofitel, ¿no? Sí, yo estaba en Sofitel y creo que yo estaba en el Sheraton, que está muy cerca. Sí, en el Sheraton de Pilar. Sí. Yo bajo y cuando bajo, está Daniel todavía despidiéndose de Huberti. Y Daniel me dice, ¿dónde va? Digo, si quieres venir conmigo, veinte, si no te quedas aquí. Y este hombre, ah, otra cosa que me cayó, es que es un hombre tan pomposo, con el Huberti, siempre con choferes, con, bueno, siempre en mi vida, después de Caracas, siempre con un traje, con un relojote, andaba como un piquetero, andaba mal vestido, con un carrito, pero yo viejo, como para que nadie lo viera. Así llegó el Sofitel. Quería comentar eso. O sea, que él llegó para que nadie supiera nada. Y me di, otra cosa, y me di cuenta que él tenía algo raro, porque cuando estábamos en Sofitel, le digo, tomamos el café aquí, que estamos, aquí hay un bar bellísimo. Y cuando él vio gente venezolana que lo conocía, porque él escogió el otro hotel. Si él quería una conversación conmigo a escondidas, porque él no quería que algo pasara. Ahí me di cuenta que él tenía un plan B, dice, si todo me sale mal, que se joda el gordo de mierda este. Entonces, el cuerpo es que yo llego a donde, a donde, Diego, tu respuesta, Juan. Perdón, Francisco, cuando llegó a donde, cuando llegó a donde, Diego, este, él me dice, ¿de dónde estaba? Seguramente estábamos en, de farra, qué horror, no sé qué, qué ejemplo. Le digo, no, jefe, nada de eso. Y me dice, mira, no tengo tiempo, tengo una rueda de prensa, está el ministro, y le digo, bueno, jefe, este, ¿tienes que hablar conmigo? No, no. Saco el papel de mi chaqueta, pero el señor lo ve delante de todo el mundo, me jala y me mete un ascensor, y vamos a su suite, a su habitación, y de ahí arriba, dijo, esto ruido de puta, yo se lo dije a al ministro, que eso lo hacía yo, que no sé qué, que no sé qué más. Cuando llegamos al, al, que yo nunca, este señor le hablé duro, este señor nunca lo regañé, o nunca, siempre con mi correspuesto, siempre, o sea, yo nunca, eh, lo tutelé como persona. Es el título, estamos hablando del titular de la empresa PDVSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela. Claro, cuando le digo, lo insulto y todo, él se molesta conmigo, y me dice, sea hombre, sea varón, mentira, me dice, yo me cansé de traer maletas más grandes esas, y levantó las manos como muy grandes. Le sigo reclamando, y al rato, Daniel le dice, él le pregunta a Daniel, Daniel, ¿y qué pasó con la otra? Y le digo, ¿cómo que había otra? Veamos, la había una con 4.2. Cuando dice eso, yo dije entre mí, mierda, mierda, con quién yo estaba metido, o cómo es esto. 4.2 se refiere a... Millones. 4.2 millones. 1.2 millones. Ajá. Antonini, antes de darle el cierre a Juan Cruz Sanz, mi última pregunta, ¿usted presume algo sobre ese dinero? ¿A qué iba destinado? Yo nunca supe a qué iba, yo lo aprendí aquí, aquí cuando hubieron las conversaciones grabadas por el FBI, para quién iba el dinero, y cuando fue dicho por gente enviada de Venezuela como Argentina, ¿sabes? Yo lo aprendí aquí, y se dijo que era para la campaña de la actual presidente. Eso lo aprendí yo, yo nunca lo supe, yo nunca llevé otra maleta, yo nunca, la gente dice, no, él hizo mil viajes, no, yo hacía mil viajes, o mil viajes, no, hice pocos viajes a Uruguay, y en aquel entonces no hubo los derechos y paraba en Argentina. Y si podía, me quedaba una vez en Argentina, porque me encantaba Buenos Aires y hizo gente, pero yo nunca fui a nada para... ¿Usted cree que con este episodio de las valijas se continuaron enviando valijas? Yo, por Dios santo, mira, yo creo que es interesante que ustedes agarren uno de las transcripciones de las grabaciones, donde uno de los acusados, no me acuerdo cuál, decía, bueno, mira, cuando se tranca una puerta se abren otra, eso es lo que hacen los traficantes de drogas. Yo estoy seguro, por Dios, sí, sí, seguro que sí, de la actitud, son unos, ¿sabes? En Venezuela son unos criminales, claro que sí, ¿sabes? Y tú tienes que tener uno que lo hace y uno que lo recibe, claro que sí, por Dios santo. Sería ingenuo pensar que no es así. Y teniendo, para ir cerrando a Alejandro, la última pregunta que le hago y ya tenemos que cerrar el programa. Primero y principal, ¿cómo está su situación judicial? La Argentina se pidió la extradición a los Estados Unidos, acá hay un pedido de captura internacional por la causa que se está investigando aquí, es más, estás prófugo, en términos judiciales en Argentina, ¿usted estaría prófugo de la justicia argentina? ¿Cómo piensa declarar, piensa presentarse? ¿Cómo está esa situación? Juan, me encantaría, tengo familia, primero que todo, yo sé cualquier cosa de las causas por lo que la prensa ha dicho, y cualquier cosa de la extradición por lo que la prensa ha dicho. Yo vivo en el mismo sitio, en la misma ciudad hace 20 años, en el mismo sitio que hace 10 años, y tú sabes, 10 años, la misma dirección, tuve los mismos teléfonos hasta el escándalo, por razones obvias los cambié, y a mí nadie me ha contactado, o sea, yo todo lo que lo sé, lo sé por la prensa, lo único que hice es lo de Interpol, porque por razones obvios, está en Internet. Sí, claro, yo quisiera, pero qué cance tiene una persona como yo, y hacerlo. Un mortal común no tiene ningún chance con una justicia amañada, y una persona que no jugó el juego, peor todavía. ¿Usted en su cuenta de Twitter? Perdóname, yo pienso que me tiran a la cárcel y tiran allá del río, tú sabes. En su cuenta de Twitter habló de garantías, ¿no? Claro, claro, un juicio justo, por demostrar lo que pasó. Aparte, ellos pidieron las pruebas por la prensa, por ustedes mismos, las pruebas del juicio. Las usaron, no las usaron, fueron usadas, son legales, no son ilegales. Pidieron las pruebas y no se sabe más nada. Ustedes no, digo, los periodistas no han comentado más nada, porque ustedes han sido por los uños que yo sé lo que está sucediendo allá. O sea, yo no tengo ningún, no lo sé, no lo sé. Te comento algo, yo pedí, porque Uruguay, pensé como Uruguay tenía mi hijo, tenía, había también una causa abierta, cuando la pedí, y la pedí formalmente, hasta que me dijeron que no existía nada. Entonces te podrás imaginar, o sea, si, si, no tengo ningún chance. Garantías son que la persona se escucha, las garantías son que tengan un juicio justo. Alejandro, Alejandro, no queda más tiempo, nos pasamos 15 minutos del programa, pero bueno, desde ya le agradecemos el contacto con nosotros, y bueno, esperamos en algún momento poder retomarlo con más tiempo y poder seguir esta charla. Desde ya le agradecemos y mil perdones por tener que cortar así el reportaje, pero desde ya le agradecemos y bueno, mantenemos en contacto para seguir adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, nosotros nos vamos, mil perdones a Carlos Poncio, el haber gestionado, una nota única, al menos a cuatro años la valija, no hablo nunca, hablo ahora. Bueno, gracias, nosotros nos vamos. Hasta luego.